Arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad, porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben, no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros, eso es todo. Y es muy peculiar, porque dicen es un gobierno autoritario antidemocrático, pero va a haber ahora una consulta, si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril, 10 de abril va a haber una consulta, se conoce a este proceso como revocación del mandato, es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Entonces, se le va a preguntar a los ciudadanos. ¡Gracias!